Oré con mi, o atá con mi, chao Hace tiempo que vengo cantando y sonando el tambor Hace tiempo que vengo cantando y sonando el tambor Y con la hocha que ayude en qué coraza había en Toloto Y con la hocha que ayude en qué coraza había en Toloto Ocánice 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 Hace tiempo que vengo cantando y sonando el tambor Hace tiempo que vengo cantando y sonando el tambor Y con la hocha que ayude en qué coraza había en Toloto Y con la hocha que ayude en qué coraza había en Toloto Hace tiempo que vengo sonando el tambor Ocánice Ocánice Hace tiempo que vengo sonando el tambor Hace tiempo que vengo sonando el tambor Ocánice Hace tiempo que vengo sonando el tambor Ocánice 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 Rupa buena, oye mira yo vengo con mi tango Hace tiempo que vengo a salir del tango Tango, 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 tango Hace tiempo que vengo a salir del tango Habla, habla, habla Charlie Hace tiempo que vengo a salir del tango 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 Hace tiempo que vengo a salir del tango